y como eso hemos hecho un estudio de una represa también en Carachimayo que nuestros hermanos de Carachimayo también saben que hemos hecho un estudio de una represa que también está concluido el estudio y estamos en busca de financiamiento para poder resolver el problema también de agua, los Carachimayos y Sella y Monte Méndez entonces hermanos y hermanas, y no es solamente eso tenemos, estamos avanzando con la industrialización del país y no es la excepción en Tarija y no es la excepción en San Lorenzo en San Lorenzo tenemos una fábrica de alimentos balanceados para poder esto abastecer a más de 564 productores de leche y esa fábrica está concluida, está en etapa de entrega preventiva y esperamos que en el aniversario de Eustaquio Méndez poderla poner al servicio de los productores con un monto de 12 millones de bolivianos que está concluida y así como esa fábrica de alimentos balanceados tenemos otra fábrica más que es la fábrica de manzanilla de esencia de manzanilla que vamos a hacer en el municipio de San Lorenzo también que está concluida y está también en entrega preventiva y se viene la definitiva y se viene ya la fabricación de los aceites de insumos de esencia de manzanilla que cuesta 6 millones de bolivianos también así que como esas fábricas, dos fábricas ya mencionadas tenemos otra fábrica hermano presidente, muchísimas gracias una fábrica millonaria de bioinsumos que cuesta 37 millones de bolivianos que está emplazada en la comunidad de Cadillar también así que hermanos y hermanas esas obras mencionadas son de gestión de todos ustedes de todos los sanorenseños a la cabeza de nosotros como alcalde y del ente financiador que es el gobierno nacional y sin duda alguna está nuestro gobernador estamos haciendo también obras con nuestro gobernador tenemos dos colegios, hemos entregado dos tinglados uno en Simón Bolívar en La Vitoria otro en San Lorenzo y así también nos estamos proyectando a hacer dos colegios uno en Calama, otro en Tareja Cancha estamos haciendo un colegio en Erquis en Coimata y así sucesivamente nos estamos proyectando a hacer más obras también con el nivel departamental entonces hermanos y hermanas cuando pueden ver que cuando las autoridades electas nos unimos y trabajamos en bienestar del departamento resolvemos los problemas del departamento y así que por ese sendero vamos y quiero decirle hermano presidente y hoy estamos presentes aquí para poder resolver un tema muy importante y ese tema muy importante es por lo que yo nací en la comunidad de La Vitoria crecí en la comunidad de La Vitoria 50 años creo que de los 12 años pasaba por ese puente que vemos allá de piedra han pasado más no sé 100 años 120 pero menos de 100 no pero no han habido han pasado millones por el departamento de Tareja pero no se han acordado que hay que resolver un tema muy importante muy vital que es el puente de Tomatitas un cuello de botella de muchos años hemos tenido que llegar nosotros de alcalde y ha tenido que llegar nuestro hermano presidente Luis para decir mami no estás solo aquí está tu gobierno nacional que te va a dar más plata para Tareja y ahí vemos el fruto hermanos y hermanas hoy nos encontramos aquí para poder poder la piedra fundamental de un puente que va salvar aquel puente de más de 100 años y va a descongestionar Tomatitas y va a estar el servicio del transporte a nivel departamental a nivel nacional y a nivel internacional porque por este puente si Dios quiere para el próximo 15 de abril vamos a estar pasando por este puente ya vamos a venir a inaugurar el puente el 15 de abril hermano presidente y todavía nos va a alcanzar el tiempo porque tenemos un año más de seguir trabajando y cinco años más después así que hermanos y hermanas yo muy contento de tenerlo nuestro hermano presidente aquí con 24 proyectos del municipio de San Lorenzo incluido este puente tenemos una inversión del gobierno nacional de más de 124 millones de bolivianos en el municipio de San Lorenzo y por ahí escuchaba algunos asambleístas también de nuestra línea pero lamento mucho yo creo que están mal de la cabeza o están ciegos no quieren ver la realidad del departamento que criticamos por los medios cuando nosotros estamos entregando proyectos y nos falta el tiempo para entregar proyectos en este 15 de abril en diferentes municipios del departamento de Tarija 124 millones de bolivianos de inversión solo en San Lorenzo y si tendríamos que hablar de los 11 municipios del departamento de Tarija no sé ya me ha machado no sé cuántos millones existen a nivel departamental y eso es generar economía eso es atraer gestión eso es hacer obras en beneficio de nuestra gente del departamento de Tarija y así también en el municipio de San Lorenzo así que para esa gente que realmente solo critica y no se suma al trabajo conjunto de resolver los problemas del departamento de resolver los problemas a nivel nacional no nos sirven para nada y no nos tienen nos tienen sin temor esas personas porque la sociedad civil lo ve avanzar a uno lo ve hacer obras lo ve construir San Lorenzo lo ve construir Tarija y esa gente si vale mucho así que hermanos y hermanas muchísimas gracias por asistir en este acto muy importante para construir este puente que vamos a dar solución al departamento de Tarija y sin duda alguna también agradecer al ministro Ergas Montaño a todos los ministros en realidad a todos los que trabajan en Bienestar del Estado Provincial de Bolivia y también agradecer al hermano presidente por el estudio de 4 millones de bolivianos de Iapa que también pisa San Lorenzo desde Rancho al Portillo y que ya está licitado con empresa y haciendo el estudio y esperamos el próximo 15 de abril poder iniciar esa ruta del rancho al Portillo también en beneficio de los tarijeños y tarijeñas así que me puedo seguir cansando hablando más proyectos pero ya los demás alcaldes también van a mencionar en su municipio cuántas obras se están haciendo así como se están haciendo en San Lorenzo y por último hermanos también quiero decir hermanos y hermanas estas obras mencionadas no son pues del anterior alcalde no estoy hablando de proyectos del anterior alcalde que se ha ido no me interesa quién ha sido sin embargo ustedes saben pero tampoco es del gobierno nacional que estaba antes también no son estas obras son del lucho presidente así que hermanos y hermanas muchísimas gracias hermano presidente un amigo más de San Lorenzo y ayer le escuchaba decir que su padre era tarijeño que por sus venas corrían sangre tarijeña y por eso le quiere a Tarija y va a seguir trayendo y en el mensaje presidencial va a haber sorpresas para el departamento de Tarija porque es un hijo tarijeño así que hermanos y hermanas muy contentos de estar aquí muy orgullosos de poder construir un puente un vital puente que va a beneficiar a todos los tarijeños así que muchísimas gracias de nuevo hermano presidente hermanos ministros viceministros hermanos dirigentes y muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que se hicieron cita a este acto pequeño pero significativo para todos los tarijeños y por último quiero que me ayuden a decir que viva san lorenzo que viva Tarija que viva que viva el estado plurinacional de bolivia que viva que viva las organizaciones sociales del más y psp que viva nuestro presidente luis arce catacora estamos saliendo adelante muchísimas gracias buenos días a todos gracias muy bien vaya pintura que prácticamente va a llevar a su hogar el presidente del estado plurinacional seguimos saludando a la gente que está presente también están presentes las asambleístas juanita miranda la ilse en camacho un cordial saludo gracias por estar presentes también en este importante acto bien nosotros vamos a continuar con más de este acto por favor les pedimos que todos se coloquen de pie se saquen las gorras los sombreros porque a continuación vamos a entonar las sagradas notas del himno al departamento de Itarija de la patria de los héroes del 15 de abril remolamos el bello pector y llevamos la nobre divisa patria, ley libertad, religión y llevamos la nobre divisa patria, ley libertad, religión y tiramos mis despotas nunca nuestro orgullo podrán abatir somos libres de acera y esclavos preferimos mis veces morir y tiramos mis despotas nunca nuestro orgullo podrán abatir somos libres de acera y esclavos preferimos mis veces morir sin morir sin morir que viva Tarija muy bien continuamos con más de este importante acto colocado de piedra fundamental inicio de obra de la construcción del puente vehicular con accesos de pavimento Tomatitas San Lorenzo y a continuación tenemos palabras de agradecimiento a cargo del representante de las juntas vecinales de San Lorenzo lo recibimos con un fuerte aplauso al señor Toribio Sosa en primer lugar un saludo cordial a nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y por su intermedio a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca un saludo cordial a nuestro alcalde municipal Asunción Ramos a los ministros y ministras quienes en esta oportunidad acompañan a nuestro presidente a los alcaldes de los diferentes municipios que nos honran con su presencia a los asambleístas departamentales asambleístas nacionales senadores senadoras concejales concejalas organizaciones sociales quienes en esta oportunidad nos honran con su presencia para este acto tan importante e histórico porque lo decimos histórico porque hace más de 100 años ninguna de las autoridades nacionales departamentales pensó en Tarija pensó en sus municipios pensó en su población en construir un puente siempre todo ha sido el cuello de botellas tomatitas pero hoy la población gracias a la lucha de mucha gente se está haciendo realidad y gracias hermano presidente quedamos muy agradecidos por poner sus buenos oficios en la construcción de este puente también queremos agradecer al comité impulsor a la cabeza de nuestro compañero Juan José Ramírez a la Federación de Juntas Vecinales a la cabeza del profesor Cirilo Soto a la familia Figueroa a la familia Riquelme a la familia González a don Daniel González quienes tienen que esa decisión de donar terreno a título gratuito quizás todavía no estuviéramos consolidando esta construcción de este puente entonces agradecerles y pedirles un fuerte voto de aplauso a cada uno de ellos para en calidad de agradecimiento agradecer también a la asambleísta departamental Juanita Miranda quienes a manera de una corta historia cuando sufriamos el deterioro del puente nos encontrábamos justamente en el lugar y lo decimos ¿por qué no planteamos un proyecto de ley para nuestro gobernador para que desde la asamblea se lo asigne competencias y pueda hacer ejecución desde el gobierno departamental pero lamentablemente los asambleístas como bien mencionaba el alcalde algunos que no quieren a Tarija se opusieron a esta decisión pero en la segunda instancia tomamos la decisión de dirigirnos a nuestro gobierno nacional y quien a la primera voz del pueblo nos aceptó y por eso estamos muy contentos hermano presidente por este por esta decisión por este impulso que usted tuvo para que este puente se construya también quiero agradecer a cada uno de los barrios aledaños comunidades aledañas y por qué no decirle un saludo y agradecimiento también al transporte pesado y liviano quienes utilizan y van a ser los futuros utilizadores de este puente que con su apoyo su esfuerzo su sacrificio en su momento de lucha de inicio para conseguir este proyecto estaban presentes y hoy también se encuentran presentes y agradecerles a cada uno de ellos si nos podemos hacer un discurso mucho más largo hay mucho que hablar pero no sin antes agradecer hermano Lucho por esta decisión y sus ministros senadores senadores quienes son también apoyan para que esta decisión sea tomada les agradecemos muchísimo tomatitas norte siempre les va a recibir con los brazos abiertos las veces que usted hermano presidente quiera llegar los ministros que quieran llegar que quieran visitarnos que quieran proyectar obras de desarrollo bienvenidos a tomatitas muchísimas gracias en este día importante quiero decir que me ayuden a decir que viva la provincia Méndez que viva Tarija que viva Bolivia que viva nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora que viva que viva nuestro alcalde Asunción Ramos muchísimas gracias muy bien y agradecemos también las palabras de agradecimiento a cargo del representante de las juntas vecinales de San Lorenzo el señor Toridio Sosa bien continuamos con más de este acto con el programa colocado de piedra fundamental inicio de obra de la construcción del puente vehicular con accesos de pavimento Tomatitas San Lorenzo y a continuación tenemos palabras de circunstancia a cargo de la directora ejecutiva del fondo nacional de inversión productiva y social de FPS la arquitecta Ronnie Pérez le damos una cordial bienvenida y un caluroso aplauso por favor muy buenos días San Lorenzo parece que no hemos desayunado mi alcalde tiene que tomar muy en cuenta eso a ver nuevamente muy buenos días San Lorenzo bueno ya mejoramos ya mejoramos con el permiso de mi hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora saludar a nombre de mi hermano ministro Sergio Cusicanqui a todos ustedes mis hermanos mis hermanas de San Lorenzo saludar también a mi hermana Celinda Sosa ministra de relación exterior a mi honorable alcalde Asunción más conocido como Mami un saludo cordial también a mi hermano viceministro Álvaro Ruiz sin olvidarme del viceministro de aquí del del ministerio de medio ambiente y agua también un saludo cordial a mi hermano Delford Burgos presidente de la brigada parlamentaria de Tarija perdón al viceministro también saludarlo mil disculpas mi hermano Gerson Carballo un saludo cordial a mi hermana Julia Ramos y un abrazo fraternal también saludar a mi hermano Francisco Gutiérrez ejecutivo departamental de la federación de Tarija a todos mis hermanas y mis hermanos de San Lorenzo hoy prácticamente estamos presentes acá para la entrega de los etados de tomatitas como ya lo antecedía nuestro hermano alcalde Asunción prácticamente 1.7 millones de bolivianos hoy estamos invirtiendo en este hermoso municipio hacerle conocer hacerle conocer mi hermano presidente que con este programa del vol 34 que prácticamente 100% gobierno central ha ayudado bastante en la economía de cada familia en todos los municipios hemos creado empleos directos e indirectos como usted nos los ha delegado prácticamente hemos ayudado a la tienda del barrio al que vende el cemento al transporte hemos movido la economía mi hermano presidente con este vol 34 hacer conocer también mi hermano que tenemos 10 proyectos a nivel departamental más de 20 millones de bolivianos tenemos invertidos aquí con este programa del vol 34 también mi hermano presidente hacerle conocer que nosotros como entejecutor fps hemos realizado la construcción de agua potable en calama con 1.1 millones de bolivianos también la construcción de sistema de agua potable en guadalquivir con 736 millones de bolivianos en la cual lo hemos hecho en tiempo récord podríamos llamarlo así mi hermano presidente esa es la instrucción que siempre usted nos ha dado hacer calidad de obra así lo hemos realizado mi hermano presidente prácticamente día a día trabajamos 24 7 como usted nos lo ha y como usted trabaja prácticamente mi hermano es un ejemplo a seguir también hacer conocer mi hermano que aún tenemos dos proyectos en construcción prácticamente comprovisional como ya lo antecedía nuestro hermano alcalde que son dos proyectos del FOSIP de proyectos productivos la manzanilla y balanceados y bueno mi hermano presidente simplemente nosotros que estamos de departamento en departamento hacerle conocer que la gente está muy agradecida por estos programas que se ha creado siempre pensando en inyectar económicamente a los municipios en un buen momento prácticamente mi hermano lo hemos realizado cuando la economía nos los estaba pidiendo y así estamos avanzando día a día con estas simples palabras ayúdenme a decir que viva el presidente Lucho Arce que viva Tarija que viva San Lorenzo gracias muy bien agradecemos también las palabras a cargo de la directora ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS la arquitecta Ronnie Pérez también presente en este importante acto continuamos con más a continuación tenemos palabras de circunstancia a cargo del viceministro de Agua Potable y Sanamiento Básico invitamos a Gerson Carvalho que le damos un fuerte aplauso por favor muy buenos días mis hermanos a ver un voto de aplauso para el hermano presidente Lucho Arce a nombre de nuestro hermano ministro de medio ambiente y agua el hermano Alan Lisperger hacer llegar un saludo cordial revolucionario hermano presidente Luis Arce Catacora presidente del estado plurinacional de Bolivia saludar al hermano Omar Vélez ministro de educación saludar a la hermana Celinda Sosa ministra de relaciones exteriores saludar al hermano Álvaro Ruiz nuestro viceministro de autonomías saludar al hermano Delfor Burgos jefe de la bancada del MAS hermano saludo especial saludo a nuestro hermano Asunción Ramos más conocido como el hermano Mami Mami nuestro alcalde de San Lorenzo un voto de aplauso para nuestro alcalde saludar a nuestra hermana Julia Ramos ejecutiva departamental de las Bartolinas y hermana saludar a nuestro hermano Francisco Gutiérrez ejecutivo de la Federación de Campesinos saludar al hermano Carlos León ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Tarija saludar al hermano Efraín Perales secretario de actas de la Confederación de Interculturales saludar también al hermano William Guerrero alcalde de Patcaya saludar al hermano también alcalde de Yunchara saludar también a la hermana Ruthney Pérez nuestra directora ejecutiva del EGPS saludar a nuestro hermano Daniel Flores vicepresidente de la FAN y bueno saludar a todos los hermanos presentes acá realmente estamos muy contentos muy felices de estar acá al lado de nuestro hermano presidente entregando obras como dice el hermano presidente el agua es vida el agua es un derecho de todos el agua hermano tiene color político para eso venimos trabajando en esa línea que nos da el hermano presidente llegar al 2030 100% con cobertura en agua potable y saneamiento básico hoy hoy nos encontramos hermanos acá en el municipio de San Lorenzo para entregar tres obras muy importantes tema de agua potable proyecto construcción sistema de agua potable bordo la calama una inversión de un millón ciento cincuenta mil bolivianos que consta de una línea de impulsión tiene una red de distribución con una longitud de 11 kilómetros 64 conexiones domiciliarias y beneficiando a más de 560 habitantes luego tenemos el proyecto construcción sistema de agua potable bordo guadalquivir San Lorenzo con una inversión de 736 bolivianos consta de una red de distribución de mil seiscientos veintitrés metros lineales 47 conexiones y beneficiando a más de 188 habitantes también tenemos el proyecto mejoramiento sistema agua potable corana sud que consta de una red de distribución de más de cinco kilómetros tenemos más de 105 conexiones domiciliarias beneficiando a 460 habitantes así hermanos venimos seguimos trabajando en el departamento de Tarija tenemos más de hermano presidente tenemos más de 90 proyectos en preinversión que tenemos en el viceministerio se viene ya revisando y coordinando con los hermanos alcaldes para poder llegar a cubrir toda la necesidad de los hermanos sabemos que hay mucha necesidad aquí vemos letreros de un alcantarillado hermanos presenten el proyecto vamos a revisar en la parte técnica las puertas del viceministerio van a estar abiertas hermano mami tráiganos el proyecto vamos a hacer la revisión técnica y después buscamos el financiamiento bueno no quiero que salen mucho hermanos nada más hermano presidente muchas gracias siempre por trabajar por el país este es nuestro proceso de cambio nuestro país un país de industrialización nada más hermanos ayúdenme a decir que viva san lorenzo que viva el departamento de tarija que viva nuestro presidente lucho y que viva nuestro proceso de cambio muchísimas gracias agradecemos ahí al viceministro de agua potable y saneamiento básico gerson carvalho también siendo parte de este importante acto colocado de piedra fundamental e inicio de obra de la construcción del puente vehicular con accesos de pavimento tomatitas san lorenzo continuamos con más de este importante acto a continuación tenemos palabras de circunstancia a cargo del ministro de educación recibimos un fuerte aplauso al licenciado Omar Benis Ramos hola primeramente un saludo muy cordial a nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora hermano presidente un saludo muy cordial saludaremos a nuestro presidente levantando las manos levante las banderas hermanos ánimo aquí se vienen invirtiendo millones y millones de bolivianos en el departamento de Tarija hoy en este caso en el municipio de San Lorenzo queremos hacer llegar un saludo muy cordial a nuestro hermano alcalde de San Lorenzo aquí próximo cercado a nuestros hermanos a nuestra hermana ministra a nuestros hermanos viceministros a nuestros hermanos diputados senadores a nuestras organizaciones sociales a nuestra directora de educación a todos los estamos educativos de salud a todo el pueblo de Tarija decirles que nuestro presidente está aquí en San Lorenzo para mostrarles el trabajo que viene realizando día tras día como alguien decía 24-7 pero que está haciendo el pueblo el pueblo no está reconociendo el trabajo incesante el trabajo incansable de día tras día sin descansar sábado domingo pareciera el día sábado domingo un día lunes de trabajo invirtiendo en Bolivia millones y millones rumbo al proceso de industrialización con el objetivo de industrializar Bolivia hoy queremos decirle al pueblo boliviano y al departamento de Tarija que estamos en Tarija nuestro hermano presidente ya hace dos días atrás entregando hombras de miles y miles de bolivianos hermanos y hermanas queremos indicarles hoy día este proyecto de impacto los que viven acá en Cercado San Lorenzo saben cuál es la importancia que va a llevar a la agilidad de la importación de los productos y el transporte que día a día viene generando trancaderas y esto nos va impulsar al desarrollo de lo que es Cercado San Lorenzo Tarija y otros departamentos de nuestro estado plurinacional de Bolivia presidente un agradecimiento de veras y el pueblo boliviano debe empezar a abrir los ojos porque estamos entrando en la etapa de la difamación de la calumnia cuando nuestro presidente está entregando día tras día proyectos y más proyectos para los bolivianos pensando en la industrialización y en la mejora de la estabilidad económica un profesional de gama nuestro hermano presidente en ese entendido de que trabajando por la tecnología para revolucionar la educación con la construcción de institutos de escuelas de normales superiores para buscar la capacidad la capacitación la formación de hombres y mujeres para que mañana pasado puedan dirigir los destinos de nuestra patria grande no les voy a cansar más quiero que me ayuden a gritar adelante el departamento de Tarija adelante nuestro presidente del vicentenario 2530 que viva Bolivia muchísimas gracias agradecemos ahí las palabras del ministro de educación Omar Vélez también dirigiendo a toda la población aquí en la comunidad de Tomatitas en el municipio de San Lorenzo bien a continuación tenemos danza zapateo de la pascua a cargo de lo que es el instituto tecnológico Eustaquio Méndez le recibimos también con un fuerte aplauso para mostrar nuestras tradiciones aquí en este importante acto de colocado de piedra fundamental inicio de obra de la construcción del puente vehicular Tomatitas San Lorenzo le recibimos con un fuerte aplauso 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 Recibimos con un fuerte aplauso Recibimos con las palmas por favor hay el instituto tecnológico Eustaquio Méndez presente también en este importante acto la semana pasada vivíamos la festividad de la pascua Florida en el departamento de Tarija en el municipio de San Lorenzo con el tradicional zapateo Mientras tanto se va a entrecer la entrega de presentes el colegio Ángel Calabi la promoción que va a ser la entrega al presidente del estado plurinacional Luis Arce Catacora y el cariño de la gente que también con presentes en la visita de nuestro presidente del estado plurinacional Invitamos a la gente de Barrio Tomatitas Norte también por favor hacia la entrega querimos agilidad por favor Barrio Tomatitas Norte presente se va preparando la gente de Taxi Tráfico y Mata también por favor Cantón Erkis también va a ser entrega de presente al presidente que nos está que nos está visitando en esta jornada y estará acompañándonos a lo largo de lo que va a ser los días festivos en el departamento de Tarica por un aniversario más de la batalla de la tablada la central de San Lorenzo también presente para ser la intriga de presentes la comunidad la comunidad de alto de Cajas también presente para ser la entrega la federación de juntas vecinales vecinales también de Méndez también que van a ser la entrega de su presente en este acto importante aquí en San Lorenzo también se encuentra la empresa de alimentos y derivados Eva para hacer también la entrega de un presente al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia al hermano Luis Arce Catacora ahí también la asociación de huminteras de tomatitas a la cabeza de esta señora Aidez Ramírez también que va a hacer la entrega de las ricas humintas que también va a aprobar el día de hoy el presidente un agradecimiento cordial a los diferentes medios de comunicación que se han dado cita para realizar la cobertura también se le entrega al presidente la unidad educativa Rancho Norte también que va a hacer la entrega de un presente al presidente del Estado Plurinacional la central de campesinos también en San Lorenzo presentes un fuerte aplauso por favor para el Instituto Tecnológico Eustaquio Méndez que nos han regalado esta importante danza también mostrando las costumbres y tradiciones de Tarija lo que es el zapateo de la Pascua en este importante acto ahí el cariño el cariño de la gente ahí haciendo las entregas correspondientes la gente del Taxi Triunfo de Coimata la gente del Cantón de Erquiz Comunidad de Alto de Cajas la Federación de Juntas Vecinales de Méndez la Central Campesina de San Lorenzo la empresa de alimentos y derivados lleva también haciendo presentes entrega también de la Asociación de Humintiras Tomatitas también la Unidad Educativa Rancho Norte el cariño de la población de San Lorenzo de Tarija de Tomatitas al presidente que está recibiendo estos presentes ahí los niños y niñas no podían faltar también que quieren estar cerca del presidente que se van acercando Unidad Educativa Rancho Sud ahí presente ahí los niños un cordial saludo a toda la gente y vamos a ir leyendo los carteles también a ver vamos a ver Levante ahí el barrio Primavira presente bienvenido presidente ahí también el tema de Alcantarillado muy bien ahí haciendo el pedido ahí queremos una nueva Unidad Educativa en Rancho Sud ahí precisamente saludos cordiales al Instituto Eustaquio Méndez presente también ahí dice hermano Lucho apóyenos en el proyecto de electrificación para San Lorenzo hay pedido también los diferentes barrios ahí también está el colectivo político Wilas Junta Vecinal Provinacional Barrio Verde Olivo ahí con los letreros Barrio 26 de Agosto Central Campesina de Méndez hay la Asociación de Productores Regantes también de San Lorenzo un cordial saludo para todos ustedes hay la nueva infraestructura para la Unidad Educativa Rancho Sud también saludos cordiales a toda la gente hay Raíces Azules muy bien también Movimiento Raíces Azules Tarija Bolivia hay un fuerte aplauso fuerte aplauso para todos ustedes que están presentes en este importante acto mientras tanto el presidente sigue recibiendo ahí el cariño los presentes que hacen la entrega también recibe ahí el gobernador hay también los ministros que nos están visitando el alcalde Asunción Ramos seguimos con este importante acto mientras se va realizando la entrega el presidente nos estará acompañando en unas jornadas maratónicas el puente también lo va esperando esta tarde para la entrega de proyectos y obras importantes a lo largo de este mes aniversario del departamento de Tarija en honor a todos los que han estado en la batalla de la tablada nuestros héroes principal por ejemplo el coronel Eustaquio Méndez estamos presentes aquí donde nace la historia aquí en el municipio de San Lorenzo presidente este es el cariño de toda la población de Tarija de San Lorenzo de Tomatitas muy bien y nosotros vamos llegando al acto central en esta importante jornada y nosotros nos preparamos para recibir las palabras de circunstancia a cargo del hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia lo recibimos con un fuerte aplauso al presidente Luis Alberto Arce Catacora ¡Lunco! 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 Buenos días San Lorenzo falta vino creo ahí hermanos muy contentos de estar aquí en San Lorenzo una vez más hermanas hermanos muchas gracias por ese cariño por esa hospitalidad de la victoria hemos aterrizado ahí nos han recibido muy amablemente los hermanos gracias San Lorenzo quiero saludar quiero saludar a nuestro hermano Asunción Ramos alcalde del gobierno autónomo municipal de San Lorenzo y presidente de la asociación de municipios de Tarija saludamos a don Oscar Montes gobernador del gobierno autónomo municipal de Tarija departamental de Tarija que nos acompaña al hermano Delfo Burgos jefe de la bancada del MASI-PSP en la asamblea legislativa plurinacional a nuestros hermanos Omar Vélez ministro de educación Celinda Sosa ministro de relaciones exteriores gracias hermanos ministros por acompañarnos a nuestro viceministro Álvaro Ruiz de autonomías Gerson Carvalho de agua potable y saneamiento básico saludamos a la hermana Rodney Pérez directora del FPS que va a estar a cargo de la construcción de esta hermosa obra un puente aquí en Tomatitas saludamos a nuestro hermano Efraín Perales secretario de actas de la confederación de interculturales de Bolivia al hermano Francisco Gutiérrez secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Tarija saludamos también a la hermana Julia Ramos secretaria ejecutiva de nuestras hermanas Bartolinas aquí del departamento de Tarija al hermano Carlos Reón secretario ejecutivo de la central obrera departamental de Tarija al hermano Toribia Sosa representante de las juntas vecinales de aquí de San Lorenzo a todos quienes se han dado cita a este importante acto de inicio de construcción de este puente a la hermana María Laquispe diputada nacional a los asambleístas departamentales que están presentes al hermano Daniel Flores vicepresidente de la FAM Bolivia a los directores gerentes de todas las entidades bajo tuición del gobierno nacional que se han dado cita acá saludamos a nuestros alcaldes de Tarija que se han venido el hermano Agustín Casasola desde Yunchará al hermano William Guesero desde Pazcaya que nos visita al hermano Javier Lascano alcalde de Urriondo también está presente concejalas concejales a nuestras hermanas Bartolinas de aquí de San Lorenzo a la asociación de productores regantes los maestros maestras estudiantes de las diferentes unidades educativas a los hermanos del Instituto Tecnológico Eustaquio Méndez Coimata al colectivo Huilas que se ha venido también hasta San Lorenzo a la juventud tarijeña a las raíces azules que también están viniendo y acompañando estos actos renovación azul nuestros hermanos de la central de campesinos de la provincia Méndez que están acompañándonos también acá saludamos al barrio Insetar a la Federación de Juntas Vecinales a todos quienes han dado cita a este importante acto y por supuesto nosotros queremos en este mes aniversario felicitar dar un abrazo a todas las hermanas hermanos tarijeñas tarijeños chapacas chapacos felicidades tarija y desde San Lorenzo un saludo revolucionario a toda la militancia del movimiento al socialismo hoy hermanos visitamos San Lorenzo tenemos varias obras que estamos entregando como lo vengo diciendo en este caso vamos a entregar las obras de 6 en 6 no hay tiempo para de 1 a 1 hermanos lamentablemente eso es bueno y es malo es bueno porque nos acorta los tiempos pero es malo porque no tenemos el contacto con cada una de las comunidades con cada uno de los beneficiarios de los diferentes proyectos el contacto con la gente el contacto con el pueblo para nosotros es sumamente importante ahí nos hacen conocer no solamente sus necesidades ahí también el pueblo nos hace conocer qué piensa de lo que está ocurriendo en el país y eso es un elemento que nosotros jamás vamos a desechar siempre escuchamos siempre estamos abiertos a que el pueblo boliviano pueda expresar esas sus necesidades a través de los diferentes mecanismos que tenemos y por lo tanto cumplir con el mandato que ustedes nos dieron en octubre del 2020 que es tener un gobierno del pueblo y para el pueblo y aquí estamos entregando obras en San Lorenzo gracias a ustedes hermanas y hermanos sin duda el inicio de obras el inicio de construcción de este puente vehicular que va aquí a unir Tomatita San Lorenzo con Cercado es una obra fundamental ya lo mencionaba nuestro hermano alcalde cuando nosotros sobrevolábamos siempre la provincia y llegábamos hasta Cercado veíamos un congestionamiento tremendo no solamente en el puente en toda la ruta por eso es que el año pasado nosotros ya anunciamos dos soluciones que desde el gobierno nacional son estructurales al problema uno de ellas está en estudio es hacer una conexión diferente para no pasar por una sola ruta sino tener una alternativa para llegar hasta hasta Tarija que está en estudio ya lo mencionaba nuestro hermano alcalde estamos invirtiendo más de 4 millones de bolivianos solo en el estudio para que tengamos la posibilidad posterior de construir esa ruta alternativa que va a descongestionar y que va a agilizar y que va a mejorar por supuesto la calidad de vida de nuestros hermanos aquí en el departamento de Tarija pero no solo en el departamento de Tarija todos quienes visitan nuestro departamento cuando vienen de Potosí cuando vienen de Cochabamba cuando vienen de Oruro transitan por esta vía y se congestionan con esta vía alternativa estamos seguros que vamos a resolver estamos avanzando pero necesitamos una solución rápida a este problema eso nos va a llevar la primera alternativa de solución estructural nos va a llevar un buen tiempo serán dos o tres años hasta que podamos concebir no solamente el proyecto el financiamiento y empezar a construir y eso no se puede ante la necesidad imperiosa que veíamos transitamos también por carretera y transitamos por el puente y vemos vemos especialmente los fines de semana que eso está absolutamente colapsado por eso mandamos al equipo del Ministerio de Obras Públicas para que pueda haber una solución al respecto acudimos y tocamos a la puerta de nuestro hermano alcalde y la iniciativa que ha planteado la alcaldía de San Lorenzo para resolver este tema que es la construcción de este puente ha sido escuchada y hoy estamos inaugurando el inicio de obra hermanas y hermanos para tener de una vez por todas este puente que va a unir nuevamente San Lorenzo con cercado y vamos a descongestionar el tráfico que tenemos allá en el puente de Tomatitas sin duda es una obra muy importante no es el monto aquí lo que interesa de inversión sino la solución que le estamos dando a este problema con esta estructura que tiene también contemplados los accesos vamos a mejorar sin duda alguna el tráfico vehicular desde San Lorenzo hacia cercado hacia el municipio de Tarija por eso esta es la obra quizás más importante pero venimos nosotros también a entregar otras obras que son también desde nuestro punto de vista importantes concebidas concebidas desde el municipio de San Lorenzo en la construcción del sistema de agua potable Bordo Guadalquivir San Lorenzo en Villa San Lorenzo que es una de las primeras obras el sistema de agua potable Corona Sud San Lorenzo Villa San Lorenzo también tenemos la construcción del sistema de agua potable Bordo de La Calama en San Lorenzo en Villa San Lorenzo también que son proyectos que los hemos cofinanciado con el gobierno municipal de San Lorenzo han puesto su contraparte nuestro hermano alcalde y con gusto venimos a apoyar porque sabemos que el agua de alcantarillado para evitar la contaminación para tener mejor calidad de vida y salud es importante lo estamos haciendo de a poquito y estamos contribuyendo por supuesto a que mejore la calidad de vida aquí en el municipio de San Lorenzo pero también hoy estamos entregando el enlozetado de las calles urbanas La Victoria y Tomatitas con nuestro programa del Vol 34 de enlozetados que por primera vez este programa está llegando a los municipios de todo el país bueno de la mayoría del país no nos han alcanzado todos los recursos para cubrir a todos pero hay municipios como el caso de San Lorenzo que se han beneficiado y hoy hemos estado recorriendo esas calles y hemos hecho ahí el recorrido y la calle correspondiente a este enlozetado que está transformando también la vida y la calidad de vida de nuestros hermanos aquí en San Lorenzo también hoy no nos va a dar tiempo a ir hasta nuestra unidad educativa hoy entregamos también la unidad educativa Monteméndez del municipio de San Lorenzo una unidad educativa que también se nos ha pedido con bastante tiempo y que esta unidad educativa la hemos empezado a construir en mayo del año pasado y hoy tenemos el privilegio de poder entregar aquí para San Lorenzo por lo tanto hoy entregamos cinco obras y arrancamos una aquí en San Lorenzo ese es el cariño del gobierno nacional para nuestros hermanos de San Lorenzo aquí en Tariga hermanas y hermanos en esta sola visita estamos entregando en cantidad de recursos 21.4 millones de bolivianos a nuestros hermanos aquí de San Lorenzo y es que son innumerables innumerables las necesidades que tenemos aquí en el departamento de Tarija en los diferentes municipios los recorremos conocemos su realidad hemos estado hablando permanentemente con las diferentes organizaciones con los más necesitados de todo ello esta obra de alcantarillado de agua potable que todo el mundo nos reclama en diferentes municipios nosotros quisiéramos avanzar a toda velocidad pero debo debo decirlo acá la intención del gobierno nacional como lo están viendo y hemos hecho aquí alcantarillado hemos hecho agua potable en San Lorenzo quisiéramos continuar con esas obras pero tenemos una restricción el proyecto y la voluntad la podemos realizar pero el financiamiento está durmiendo en varios proyectos de ley que están en la asamblea legislativa plenacional lo conocen acá nuestros diputados presentes ellos han hecho el esfuerzo de aprobar en la cámara de diputados pero anda durmiendo allá en la cámara de senadores por apetitos absolutamente políticos por simplemente boicotear la gestión de gobierno por evitar que nosotros sigamos entregando obras al pueblo boliviano y vean ustedes la intención es muy clara de perjudicar de mostrar que no se hace que no se trabaja en el gobierno nacional y pese a todo hoy entregamos obras aquí en San Lorenzo hermanas y hermanos estamos contra todo en realidad estamos contra todo pero el trabajo la perseverancia la voluntad que se tiene el gobierno nacional hace posible que sigamos entregando obras que sigamos haciendo pese al boicot económico que nos hacen en la asamblea legislativa plurinacional donde no nos aprueban los créditos que como ustedes pueden ver este puente no me lo voy a llevar a mi casa hermanos el alcantarillado no me lo voy a llevar a mi casa ni en la casa del Gilata vamos a encontrar un puente ahí esas obras son para el pueblo boliviano y eso es exactamente lo que ellos quieren evitar que hagamos obras para el pueblo boliviano ese es el boicot económico que tenemos ahí el estrangulamiento y luego después ellos salen a decir que la economía está mal que estamos mal cuando tienen la llave y no quieren aplicarla por intereses mezquinos políticos personales individuales pero el pueblo es sabio nosotros estamos seguros el pueblo en su momento va a saber identificar quienes verdaderamente trabajan por el pueblo boliviano y quienes los boicotean y los estrangulan la economía del pueblo pero hermanos hermanos nuestro compromiso es de seguir trabajando y lo estamos haciendo y estamos viendo diferentes formas de financiarnos diferentes formas de hacer las cosas porque las necesidades del pueblo no esperan y aquí tienen un gobierno nacional que usa la cabeza y que sigue haciendo obras pese al boicot económico que nos hacen en la asamblea legislativa plurinacional puede más puede más el compromiso de un gobierno con su pueblo que el boicot de unos cuantos por sus intereses personales eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional hermanos hermanos por eso hermanos hermanos venimos contentos siempre en los aniversarios de los diferentes departamentos y hoy por supuesto muy contentos de estar aquí en Tarija entregando obras porque sabemos que a nuestros opositores les duele que entreguemos obras ellos quieren continuar el discurso que no hay obras que no hacemos nada ustedes son testigos de que si hay obras para Tarija que si hay obras para el pueblo boliviano porque el gobierno nacional trabaja hay varias leyes una de ellas justamente apunta a financiar programas de alcantarillado de agua potable hay programas hay un proyecto de ley que está durmiendo en Senado que es para preinversión que se necesita hacer muchas preinversiones para poder apuntar bien con la inversión pública y no fallar y están durmiendo muchos proyectos lamentablemente hermanas hermanos allá en la asamblea pero hermanos nosotros estamos muy conscientes de que pese a todo pese a todo lo que están haciendo y lo vienen haciendo no ahora durante años lo vienen haciendo en la asamblea como bien lo conocen nuestros asambleistas nacionales de Tarija que no todos por si acaso contribuyen no todos aprueban proyectos para Tarija no todos aprueban los recursos que se tienen que invertir en el departamento de Tarija y esos son senadores son diputados del departamento de Tarija también hay que decirlo con claridad pero también y saludo yo a los diputados senadores patriotas que están trabajando por su pueblo que han entendido que es el voto popular que es estar ahí asentado en la asamblea que viene del voto popular que le pide obras al gobierno y a todas las instancias del estado y que hoy esos pocos compañeros compañeras de la asamblea legislativa están enfrentando y lo hacen bien lo hacen confiando en su pueblo haciendo caso a su pueblo trabajando por su pueblo esos son los diputados y senadores que necesita el país hermanos y hermanos agradecemos siempre el concurso de todos quienes quieren trabajar con el gobierno nacional alcaldes aquí del departamento de Tarija tenemos muchas obras está pendiente nuestro hospital hermano gobernador también estamos tratando de resolver ese tema que tiene bastante data ya desde trazo pero lo vamos a hacer si hay voluntad política si hay decisión aquí el gobierno nacional ha venido a decirles no están solos hermanos tarijeños aquí está su gobierno nacional que viene a construir obras para Tarija y en Tarija no me siento solo hermano muchísimas gracias por ese apoyo gracias hermanos tarijeños tarijeñas que viva Tarija que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia que viva nuestras organizaciones sociales que viva nuestro proceso industrializador muchísimas gracias que sean buena hora todas estas obras muchas gracias hermanos muy bien ahí tenemos las palabras de circunstancia a cargo del hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia el hermano Luis Alberto Arce Catacora realizando las palabras acerca del colocado de piedra fundamental e inicio de obra de la construcción del puente vehicular entre Tomatitas y San Lorenzo muy bien a continuación vamos a realizar la chaya y el colocado de la piedra fundamental por favor vamos a pedir a las autoridades correspondientes al hermano presidente ahí precisamente para que nos pueda acompañar en la chaya correspondiente de esta jornada mientras tanto va saludando al presidente a todas las personas autoridades ministros viceministros autoridades el gobernador también presente en este importante acto acompañándonos alcaldes también organizaciones sociales pueblo en general vamos a estar precisamente con el tema de la chaya atención vamos la chaya al cuenta de tres dos uno y vamos a realizar la chaya correspondiente un aplauso por favor ahí precisamente la chaya a esta construcción del puente vehicular tomatita san lorenzo vamos a seguir vamos a ir a hacer el colocado de la piedra fundamental muy bien agradecemos a toda la gente que se ha dado cita agradecemos al hermano presidente a las autoridades que nos acompañan con esto vamos cerrando prácticamente esta actividad en esta jornada aquí en tomatita san lorenzo muy bien vamos a escuchar algo de copla vamos por favor para ir despidiendo al presidente saludos al concejal Melicio también presente vamos los chapacos están de fiesta viva la tarija gracias presidente lucho por este puente gracias presidente lucho por este puente gracias gracias muchísimas gracias la gente de tomatitas por supuesto hay un agradecimiento cordial vamos cerrando este importante acto muchas gracias hermano presidente por estar presente aquí en la comunidad de tomatitas san lorenzo ahí también saludamos a la asamblea de la gente de la gente a toda la gente presente en este importante acto cerramos porque todavía la agenda del presidente es larga se van a las diferentes comunidades para lo que va a ser chayas correspondientes y también al municipio el puente donde se va a realizar un acto en horas de la tarde muchísimas gracias permiso buenos días gracias 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 La 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 la, 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 déjame a mí vivir prisionero dentro tu corazón. ¡A sacan los pañuelitos para la cueca! ¡A sacan los pañuelitos para la cueca! ¡A sacan los pañuelitos para la cueca! La dulzura de tus labios yo me la llevaré. La dulzura de tus labios yo me la llevaré. La dulzura de tus labios yo me la llevaré. ¡A sacan los pañuelitos para la cueca! 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 La dulzura de tus labios yo me la llevaré. La dulzura de tus labios yo me la llevaré. La dulzura de tus labios yo me la llevaré. ¡A sacan los pañuelitos para la cueca! 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 Palomita se ha perdido, no sé en qué brazos se encontrará, era linda de ojos negros, ya no la hay de ver, era linda de ojos negros, ya no la hay de ver. Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazos se encontrará, es ingrata, se ha olvidado de nuestro querer, es ingrata, se ha olvidado de nuestro querer. Ya no la hay de ver, por sin actitud, que se vaya, que se pierda, para no volver, que se vaya, que se pierda, para no volver. Arala, irala, que se vaya, que se pierda, para no volver. Adentro, en la orilla del Guadalquivir, me robaron el corazón, una bandeñita por la satanita, por la satanita, yo la vi pasar, una bandeñita por la satanita, por la satanita, yo la vi pasar. Un 15 de abril, yo te he conocido, cruzando el río por la satanita, por la satanita, del Guadalquivir, cruzando el río por la satanita, yo la vi pasar. La orilla del Guadalquivir, me robaron el corazón, una bandeñita por la satanita, por la satanita, del Guadalquivir, cruzando el río por la satanita, yo la vi pasar. Gracias. 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 Gracias.